Bueno, muy buenas tardes, con todo cariño para ustedes, Rocolita de la Buena. No me pregunten por qué estoy tomando, porque no quiero seguirla recordando. No me pregunten por quién estoy llorando, es que no quiero seguirla recordando. A la mujer que tanto amé, y que se fue sin decir por qué. A la mujer que tanto amé, y que se fue sin decir por qué. Mi corazón herido, llora desesperado, por no haberla amado, con tan loca pasión. Y ya ves mujer ingrata, lo que has hecho conmigo. Entre copa y copa, mi pobre vida, se está acabando. Y ya ves mujer ingrata, lo que has hecho conmigo. Entre copa y copa, mi pobre vida, se está acabando. No me pregunten por qué estoy tomando, es que no quiero seguirla recordando. No me pregunten por quién estoy tomando, es que no quiero seguirla nombrando. A la mujer que tanto amé, y que se fue sin decir por qué. A la mujer que tanto amé, y que se fue sin decir por qué. Mi corazón herido, llora desesperado, por no haberla amado, con tan loca pasión. Y ya ves mujer ingrata, lo que tienes conmigo. Entre copa y copa, mi pobre vida, se está acabando. Mi pobre vida, se está acabando. ¡Suscríbete al canal!